Pues amigo de Conexión, el presidente de la república todavía habiendo triunfado aquel primero de julio del 2018, no lo dejaba de espiar Enrique Peña Nieto. ¿Sabe qué le encontró? ¿Sabe qué halló de Andrés Manuel López Obrador? No nada más después del triunfo del primero de julio, sino antes de eso. Se revelan grandes cosas al respecto, amigo de Conexión, pero ahorita se las doy a conocer para que vea qué encontraron, qué era de importante para ellos saber del presidente hoy actual de la república, el cual está sacando todos esos trapitos al sol. Deme un segundo, pero le presento en este momento ahora sí la nota periodística que saca gente como la señorita Flores de Sin Línea, en la cual nos dice aquí como lo ve en pantalla. Donde Enrique Peña Nieto y toda la familia seguía todavía hasta el primero de diciembre, siendo cuidado, ahora sí, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Pero ¿qué era lo que sucedía en ese momento, amigo de Conexión? Se lo presento aquí en pantalla para que quede usted mejor enterrado al respecto. Incluso, ya se lo contaba, después de esas elecciones del 2018, donde el presidente obtuvo un triunfo, pues ya lo sabe usted, 53% de los votantes lo hicieron por este gran presidente que tenemos el día de hoy. El gobierno de Peña Nieto continuó espiándolo constantemente, revela un amplio reportaje de la periodista Nancy Flores del portal de Contralínea, donde consigna que cada paso, cada conversación telefónica, mensaje instantáneo, o sea, WhatsApp, mensaje por el que ya conoce usted, y todos los correos electrónicos del entonces electo presidente, quedaron registrados en el archivo del CISEN, el cual el presidente de la república ya mandó desbaratar desde que llegó a la presidencia de México. La revista Contralínea señala que el mandatario y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, sus hijos y familiares, se desplegó, se desplegó un, ahora sí, digamos, un gran operativo sistemático con un software malicioso denominado, como usted ya sabe, el mentado Pegasus, que originalmente fue contratado por el señor Felipe Calderón Hinojosa, hay que informarle a la señora Margarita Zavala, que tanto está indignada que porque nos espiaban a todos, más de quince mil en México, hay que decirle que su esposo fue el que lo compró. Detalla que tras el triunfo electoral del Andrés Manuel, agentes del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional, mejor conocido como el CISEN, continuaron con los trabajos de inteligencia denominados vigilancia técnica, ahorita le voy a informar que hallaron, tanto de forma física, o sea, lo andaban siguiendo, que consistía en el seguimiento directo en las afueras de su entonces domicilio particular, comprando, rentando lugares de los vecinos para estarlo vigilando desde las ventanas, tanto ahí, como su casa de campaña, las oficinas del partido de Morena y los actos públicos, en los cuales el, pues el ahora, ahora, antes llamado, el tren de Macuspana, recuerde usted muy bien, y todo el espionaje digital, a lo que se refiere de celulares y estas cosas, con el empleo del sistema Pegasus por aquel lado, y el otro por el físico que era el CISEN, con lo que intervinieron sus comunicaciones telefónicas todo el día, mensajería instantánea, correos y todo lo que ya le platiqué, entre las conversaciones telefónicas que hallaron, ah, porque ahí dejaron unas apuntaditas, no las alcanzaron a borrar, y mensajería instantánea del presidente, con su primer círculo político y con su familia, grabadas ilegalmente por agentes del Estado, mayor presidencial, se encuentran unas pláticas, en las cuales está con Beatriz Gutiérrez Müller, el presidente de la República, y ahí fue cuando los cacharon, pero ¿qué fue lo que hallaron estos sinvergüenzas? Le presento aquí en pantalla para que quede usted mejor enterado. Cuarenta y tres años se la pasaron espiando al presidente, desde aquel antiguo CISEN, desde aquel cuestión de seguridad que era en los años setentas y sesentas, y no pudieron encontrarle nada, porque el presidente es una persona honesta. Siempre estuvieron ahora sí al acecho de él, y jamás pensaron que iba a haber en México una persona congruente, una persona que defendía sus ideales con acciones, no sólo con dimes y diretes, nada más. Le voy a presentar en este instante, qué era lo que pensaban sus opositores en el momento, los portavoces de estos señores, de este señor Enrique Peña Nieto, y los portavoces de los demás presidentes como Calderón, cuando le andaban buscando a ver qué era lo que le hallaban al presidente de la República. Le voy a presentar a Leo Zuckerman, acérrimo enemigo de Andrés Manuel López Obrador, ahí en Televisa. Para que vea qué decía en su momento de él, aquí se lo voy a poner, decía Leo Zuckerman en su momento en el 2018, la percepción de honestidad de Andrés Manuel López Obrador se sustenta en tres elementos. Primero, que a lo largo de su carrera política nunca le han encontrado ningún patrimonio mal habido, o sea, alguna propiedad mal habida, ni una sola cuenta en Panamá, o sea, como los Panama Papers por allá, ni una mansión lujosa en las lomas de Chapultepec, ni un enorme rancho, ni un departamento en Nueva York, ni un departamento tampoco en Miami, señor Loret de Mola, ni la propiedad de una exitosa empresa, de una exitosa empresa, como la Casa Blanca de Peña Nieto. Segundo, segundo, es un hombre que vive muy austero para estándares de clase política mexicana. Por ejemplo, a diferencia de sus colegas, viaja en avión comercial en clase turista, y le consta, dice Leo Zuckerman, ahí en su comunicado. Tercero, es el líder de una oposición política que no ha gobernado el país. Los mexicanos ya vimos gobernar a los panistas que toleraron, si no es una, si no, si no es que promovieron la endémica corrupción que la heredaron de los priistas. Ya vimos, también que cómo regresó el PRI al poder llevando la corrupción a niveles nunca vistos por el público. AMLO, en este sentido, cuenta con el beneficio de la duda de nunca haber gobernado el país. Leo Zuckerman no le encontraba nada. Y nos vamos con uno que acaba de escribir ahorita de la familia Sodi, de la familia de Thalía, este hombre llamado Demetrio Sodi, acérrimo enemigo de Andrés Manuel López Obrador, que nos manda decir esto, este señor, vamos a ver, esto. Dice Andrés Manuel López Obrador es honesto, digo, es honrado, pero no es honesto. Ya le acomodaron muy bien. Dice, no es honesto porque denuesta, desprestigia y amenaza a todos los que están de acuerdo, a todos los que no están de acuerdo con él y además acusa sin pruebas. Bueno, ese es desde el punto de vista del señor Demetrio Sodi, porque hay que olvidar una, no hay que olvidar una cosa, dice que no es honesto de denostar a alguien. El presidente no habla de la gente nada más porque sí. El presidente solo describe la manera de accionar de ustedes corruptos, ineptos y si usted camina por la vida tomando lo que no es suyo, malversando el dinero que no es suyo tampoco, sino de todos los mexicanos, haciendo esos conflictos de interés como si fueran una normalidad. Eso no significa que sea denuesto. Eso no significa que desprestigia a alguien. Quien se desprestigia es el que hace el acto, no el que lo describe. Dicen que el chismoso no tiene la culpa, sino el que hace las cosas, chismosos va a haber donde sea. Así que Andrés Manuel López Obrador lo único que hace es describir lo que hacen ustedes. Quien debe de cambiar y ver si tener una autocrítica son ustedes mismos. Eso es ser honesto, señor. Ser honesto es decir lo que sientes y piensas. Porque ustedes se acostumbraron a ser hipócritas. Lo que ven, lo que sienten y piensan, lo distorsionan para decirlo sutilmente. Eso se llama hipocresía. El presidente no tiene la culpa de ser una persona que hable con la verdad, que hable lo que sienta, que hable lo que vive, que hable bajo experiencias también. No desprestigia a nadie. Quien se desprestigia es uno mismo y no los amenaza. Simple y sencillamente les dice cuál es su correctivo según la normatividad. Nunca se va apegado al Estado de Chueco. El presidente siempre está en un Estado de Derecho y por eso no ha metido a la cárcel de una manera como presos políticos a todos los expresidentes y a cada uno de ustedes porque él va conforme a Derecho. Que la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Función Pública, que ellos se encarguen de ese trabajo. Ese no es trabajo del presidente como si lo era con Peña Nietos, como si lo era con Calderón, como si lo era con Fox, Cedillo y Salinas y párele de contar para atrás. Nada más que a ustedes no les gusta que una persona ahora sí les diga sus verdades. Ese es el gran problema. Pues amigo de Conexión, queda usted muy bien enterado, nunca le han hallado nada al presidente de la República hasta el día de hoy y lo que dice de su ronco pecho según lo que ve de las acciones de los demás, ahora resulta que dice este señor que no es honesto, que el señor es honrado, no roba, pero no es honesto que les diga sus verdades. ¡Vámonos riendo! Denle like, suscríbase al canal en esta boleta es más fácil y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba y comparta, no sea malo, comparta ahí por todas las redes porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza! ¡Vámonos riendo! ¡Vámonos riendo! ¡Vámonos riendo!